y empezamos a desenrollar el rollo de luces la casa que estamos haciendo como ven todo el rollo ya está extendido alrededor de la casa está un poco grande la casa aquí ya son las cajitas que estamos dando para los foquitos las luces c9 y aquí claudio ya está poniendo los focos desde el comienzo de este lado de la casa y ya este paulino y claudio ya le pusieron todos los focos y los clips dependiendo la secuencia de la la casa ya toda la línea alrededor de la casa ya tiene los clips y de los focos siempre es mejor antes de subirse a la casa tener ya todos los clips puestos así ya nada más uno se sube y empieza a ponerlos aquí ya me estoy alistando para subirme a la casa con mi morral obviamente ahí he hecho todo lo que son los machos y hembras casi todo lo que necesito y Y ya cuando tienen su pico medido, ponen el pico y empiezan a agarrarse de ahí hacia los lados, así ya les queda siempre un poco arriba de un pico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde termina el primer pico y ya tiene que subir hacia arriba. Aquí estoy midiendo cuántos focos le voy a quitar. Primero le quito los clips y luego ya le arranco la base con el foco y así ya queda el cable pelón para subir al piso hacia arriba. Y así ya no se miran los focos, nada más puro cable pelón ahí como se mira. Ya no va a haber nada donde se va a mirar feo así subiendo hacia arriba. Aquí siempre es bueno tener a alguien abajo que le esté ayudando a mover la línea de focos. Aquí como ven hacia la derecha, ahí con el palo está pasando los focos arriba para que no se vayan a atorar mientras yo los estoy poniendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí siempre es bueno cuando está uno arriba de un pico, es bueno cruzar los focos hacia el otro lado para que no esté el peso de las luces mientras uno está instalando las luces. Ya aquí estoy midiendo igual que el otro pico, voy a tener que quitarle creo que son dos focos. Y aquí le mido, le quito los clips y luego le arranco las bases con los focos, así queda el cable pelón. Y así ya tengo la distancia que va a ir. Aquí ya mido para acomodar el pico como la vez pasada que les mostré. Aquí ya mido tu pico y ya empiezas a poner los clips así en forma roofing. Aquí estaban volteados uno de los clips, así ya nada más los estoy acomodando para dejarlos en la secuencia correcta que viene siendo de roofing. Y recuerden que siempre cable pelón que dejen, asegúrense de esconderlo bien para que no se mire de abajo de la casa. Así siempre se mira mejor su trabajo y todo lo que dejan se mira más bonito, se mira más acomodado como que si se tomaron su tiempo. Aquí ya me estoy fijando que tengo otros clips. Los clips que también están volteados y aquí ya los tengo que cambiar hacia Gara, que los tenía roofing. Aquí ya se los cambio para que queden ahí en la secuencia correcta. Aquí como están viendo voy a tener que hacer el mismo procedimiento que el otro lado, quitarle los clips y luego quitarle las bases con los focos. Así ya no tienen que estar uno haciendo conexiones con macho y hembra y con cable pelón. Así es un poco más fácil cuando es pedazos chicos así como estos. Y a uno ya nada más le quita la base y el foco. Aquí lo mismo, cable que no quede colgando, que no quede extra. Le puso un clip ahí para que quede bien estirado. Aquí si llegan a ver, se me cayó ahí la tira de luces. Y ahí ya me ayuda el paulino con el gancho para pasarlas aquí. Como les digo, siempre el peso que está en la línea. Les puede quitar una línea completa de focos que ya tienen instalados. Y ahí el otro muchacho se subía arriba para ayudarme. Pero este paulino el que estaba abajo de la casa, le iba a pasar las luces con el gancho, pero no alcanzó. Siempre lo que yo hago es poner una escalera antes y yo sé que no voy a alcanzar con el palo, con el gancho. Pongo una escalera y ahora sí le paso las luces para que el peso no esté colgando en las luces. Pero pues aquí como estaba cerca, le dije nada, se lo voy a pasar. Aquí ya se lo paso para que él me detenga el peso de las luces. Así yo ya empiezo a ponerlas acá bien. Miren, ahí como siempre el pico, tenemos que medir. Ahí ya le estoy diciendo, dele un poco más para abajo, más para arriba, donde quede el pico siempre centrado. Un foco arriba del pico, así ya siempre se mira mejor. ¡Suscríbete! 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 como están todos aquí está uno de mis episodios de poner con poner luces de navidad o poniendo luces de navidad para cualquiera que tenga preguntas y necesiten ayuda a componer luces de navidad pongan en los comentarios cualquier pregunta de qué tipo de material usamos este qué tipo de luces led o de incandescent de vidrio cualquier tipo que qué tipo de timers usamos o cualquier pregunta así déjenlo en los comentarios así quedó este vídeo hasta ahí llegó porque se me acabó la pila de el teléfono pero si quieren ver más vídeos así o algo más enfocado en cómo poner los machos y hembras la conexión tengo otro de mis vídeos que están en mi canal de youtube se llama barajas blog si quieren mensajearme o mandarme un mensaje chequen mi instagram se llama kex colaba jv ahí está también al final está escrito y hasta aquí llegó este vídeo cualquier otra pregunta déjenos saber y hasta aquí quedó